Siempre lo practiqué desde pequeña, fui como la varonera de mi colonia porque siempre estaba jugando con mis hermanos y los demás vecinos, entonces como que tuve esa conexión con el fútbol, con mi papá, mi papá me dejaba de defensa, pero ya cuando yo empecé a jugar ya para el colegio, ya me dieron posición de delantera y yo me sentía mejor como delantera, entonces era goleadora, así que bueno, me encontraron ahí talentos para los goles también. Para mí han sido los clásicos y en esos partidos son los que mayor demanda he tenido por los tipos de carácter, hay jugadores de carácter fuerte tanto en Motagua como en Olimpia, por ejemplo, Renieri, sí, Renieri es un jugador de carácter fuerte, entonces hay que saber hablarle, pero dentro de todo son situaciones que se quedan dentro de la cancha. Sí, he tenido mediadores, de hecho en muchos partidos, a veces no son los capitanes, sino que son otro tipo de jugadores, incluso jugadores que hoy están en primera división y que yo les dirigí en la categoría de reservas que me conocen desde hace años, esos son los jugadores que me sirven a mí como mediadores, porque ya tienen esa confianza en mi trabajo. Por ejemplo, tengo, bueno, en Olimpia tengo a Germán Mejía, el patón, que me conoce también, pues frustrada hasta cierto punto, pero de música cristiana también, tengo canciones cristianas en particular que hablan sobre el coraje, que hablan sobre la fortaleza, sobre el triunfo, siempre de la mano de Dios. Entonces esa combinación es la que me permite a mí también estar concentrada en mi partido y hacer que el resto de mi equipo arbitral se concentre también. A veces ahí estoy, a veces ahí en el camerino tiro mi pasito y mientras me estoy vistiendo de repente, o ya cuando ya estamos a punto de salir, entonces es parte de lo que soy como árbitro. ¿Comida favorita? Tengo varias, pero en especial son las sopas, me encanta la sopa de capirotadas, la sopa de bolitas de carne con hierbabuena y la sopa de mondongo. No, al nivel de mi mamá no puedo, al nivel de mi mamá no puedo, mi mamá es realmente una experta en la cocina y le encanta cocinar. A mí me gusta, pero todavía no llego a ese nivel master que tiene mi mamá. Visito al cine también, me gusta ir con mis hermanos, me gusta ir con mis primos también, ir al cine. Recientemente llegué y lo primero que hice también fue ir al cine con mis primitos y disfruto ese tiempo. A veces también si estoy libre en la casa, me gusta mucho leer. ¿Qué libro le gusta por ejemplo? Me gusta mucho, por ejemplo, Paulo Coelho. Me gustan también los libros de superación personal, hay diferentes autores, entonces de repente ya en una librería veo el título, me llama la atención, entonces lo compro, lo tomo. O a veces electrónicamente también compro un libro y lo estoy leyendo, sobre todo en estos vuelos largos, que si no me da sueño entonces tengo que ponerme a leer para ver si en algún momento llega el sueño. El amor anda bien, anda bien. ¿Cómo está el amor? Estoy feliz en este momento, me están apoyando, así que estoy feliz, tranquila. ¿Habrá el amor o no? Nadie conoce. No, todavía no, todavía no. ¿Sí tiene novio? Sí, pero tengo todavía muchos objetivos en el arbitraje, no lo he alcanzado todo, todo lo que quiero no lo he alcanzado.